¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Felipe, Felipe, ¿estás sordo? No seas menso. Está sonando tu teléfono. Ah, gracias. No lo escuchaba con este pinche ruido que está haciendo la banda. Bueno. Ah, sí, tía. No, estoy trabajando. No se preocupe. ¿Y cómo está mi tío? ¿Cómo sigue? Ah, pues resultó positivo. Uff, qué pesado. Sí, bueno. Hay que rezar que se mejore bien y que no salgan mayores. Sí, manténgame el día. Bueno, hablamos pronto. Dios los bendiga. ¿Cómo sigue tu tío? Pues está en una situación pesada. Es que la semana pasada fueron a un mortizo a la casa de mi tía Claudia y la gente no llevaba mascaritas. Supuestamente invitaron a todos los de la fábrica. Hicieron una birra y hasta tocó una banda. Y pues resultaron enfermos mis tíos y los niños. ¿Pero siguen con sus fiestas sabiendo cómo está la cosa? ¿Pero quién los culpa? Es difícil no continuar con las fiestas. Además, el problema no son las fiestas. Son los trabajos que no protegen a los trabajadores. Yasmín, ¿qué crees que le pase al abrazo después de todo esto? ¿Cómo que el abrazo? Pues sabes que a los latinos nos saludamos con un abracito y besito. Con todo lo del coronavirus. ¿Crees que continúe esta forma de saludar después de esto? ¿O crees que nos convertiríamos como los pinches gringos, todos fríos, nefastos, con el saludazo desde Pluto? Felipe, no hables así. ¿Qué hocico tienes? Te va a regañar el manager. Dijiste, puto. Dije, Pluto, como el planeta. Ah, bueno. ¿Pero sabías que Pluto no es un planeta? Lo descalificaron. Ah, chinga. Hasta los planetas también lo quieren bajar. ¿Qué harías tú si te dieran tu propio planeta? ¿Cómo? ¿Los mormones? ¿Cómo que qué? Los mormones de Utah piensan que cuando uno fallece, uno hereda su propio planeta, dependiendo de cuántas personas uno convierta en la religión. Nunca llegaron a los hermanos y hermanas a tu pueblo cuando estabas en Oaxaca. No. A nuestro pueblito lo invadieron con muchísimos misioneros, jovencitos y jovencitas, diciendo que Jesús llegó a América Latina antes de encender el cielo y habló con los indios. ¿Entonces eres mormón? Yasmín, ahora sigues con tus mal habladas. ¿Por qué me dices mamón? Primero me regañas a mí porque eres la supervisora de este turno. Dije mormón, escucha lo que quieres. Pero bien, dime, ¿qué hicieras en tu planeta? ¿La mera neta del planeta? No sé. Ya tenemos uno aquí. ¿Por qué no cuidar este primero? ¿Y tú qué piensas? Bueno, primero yo y mi esposa tuviéramos un planeta donde fuéramos reinas de una casa, rodeadas de una playa como la de Islas de Mujeres por Cancún, pero sin huracanes. Me diría la doña. Mmm, me encanta esa idea. ¡Eh, cuidado! Hay un pedazo que necesitas sacar de la banda. ¿Pero sabes que no tengo que esperar? Quizás encontremos una casita al lado de un laguito en Dakota del Sur o Mississippi. Me gusta la tranquilidad y paz de esos lugares. Y tengo un tío en Mississippi que dice que hay mucho trabajo por allá y que los armadillos salen, pero son muy amables. Mmm, pues mira, supuestamente dice una senadora de México que todo este problema de la pandemia indica que todos necesitamos convertirnos en veganos. ¿Que qué? Sí, que los problemas de la pandemia es porque comemos carne. Entonces hay que no comer carne. Pero después no vamos a tener carne asada. Imagínate, un mundo sin carne asada. Sería lo peor. Sí. Entonces, ¿qué comeríamos? Me imagino que hongos asados. ¿Hongos de qué? ¿Hongos preparados como carne asada? No. A mí no me asalas con esas pendejadas del veganismo. Felipe, no seas pendejo. Es lo mejor que podemos comer. Es algo sano. Lo único serio en este mundo es que sin la carne asada, los compas no van a tener donde salir después de una buena pedra. Y los sábados serían muy tristes. Pues imagínate, yo invitando a Gomercindo a un hongo asado. Me van a mandar a la chingada. Eso es ridículo. Ya se me acabó el turno. Hay que regresar mañana. ¿A qué horas entras tú? Mañana entro en el segundo turno porque me pusieron de encargada. Cuando venga el inspector, espero que tu tío se recupere. Nos vemos mañana. Espero que los armadillos no salgan esta noche porque siempre me asustan. Un besito desde... Puto... ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Como veía que si podían fueron a llamar a tu armadillo Dos armadillos se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que si podían fueron a llamar a tu armadillo Tres armadillos se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que si podían fueron a llamar a tu armadillo Cuatro armadillos se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que si podían fueron a llamar a tu armadillo Cinco armadillos se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que si podían fueron a llamar a tu armadillo Tres armadillos se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que si podían fueron a llamar a tu armadillo Tres armadillos se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que si podían fueron a llamar a tu armadillo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? Hijo... Hija... 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! Hija, hijo, hija, vamos a trabajar, como si, como que no, corre si, vamos a chingar, oh si, que, si, que, si, que no. Hija, hijo, hija, vamos a trabajar, como que no, que si, que si, que no, porque no vamos a chingarle. Hijo, hija, hijo, hija, como que si, que no, como que no, que si, porque vamos a chingarle. Hijo, hija, hijo, hija. Hija, hijo, hija, vamos a trabajar, como si, como que no, porque si, vamos a chingar, oh si, que, si, que, si, que no. Hijo, hija, hijo, hija, vamos a trabajar, como que no, que si, que si, que no, porque no vamos a chingarle. Hijo... 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 Hijo...